Hey que rollo plebio, espero que estén bastante bien Los voy a dejar en pantalla porque muchas personas me estaban diciendo Hey React como activaste este tipo de funciones Pues ha traído una nueva función que es parecida como la del Xiaomi o bien escena para el iPhone Pero la del Huawei siempre es mejor ya que el Huawei es considerado uno de los mejores que tienen LPI muy alto Ya que el Xiaomi que madre no nos va a llegar a nada, el Xiaomi solo llega como a 1000 LPI Te pones 1200 y se reinicia tu Nokia, nada no se crean Ya sé que muchos de ustedes, algunos tienen Xiaomi Pero pues no tiene nada de malo tener un teléfono de Xiaomi, Samsung, iPhone o Huawei El chiste es que tú te adaptes, tengas una buena configuración y pegues todo en la cabeza Así que les voy a traer una nueva función para que ustedes vayan ponernos en su Huawei Para que ustedes le vayan agarrando cariño y puedan mejorar un 100% Se las voy a dejar acá con música, se las voy a me explicar Esto es una de las funciones que tiene el Huawei, bueno el Xiaomi Que dicen que con eso le ganan a los de iOS que viene siendo iPhone Pero realmente esto es verdad o no Pues posiblemente dicen que si funciona Yo ya lo he probado y pues casi no noto la diferencia Pero pues consideremos esto que si lo llegamos a ajustar un poquito de más a lo mejor se haga algo Mayormente solo activa un muñequito que está bajito de los otros Y lo único que hace es hablar Así que pues no le considero una función a esto ya que por qué Ya que lo único que hace solo es hablar Es como un voice access, algo así creo que se le puede decir Como una notoria cuando la aplicas a una opción se le va a poner hablar Así que esta es una función inútil Así podríamos decirles una función inútil Por eso no subo clips ni nada Porque esta es una función que no sirve Solo pues activaron algo del teléfono que no tiene caso subir Hasta creo que el Xiaomi tiene eso Así que no tiene nada de eso Así que para las personas que vean este tipo de videos o algo así No funciona Se los dejen claro, no funciona Téngalo pendiente Pueden ver varios videos de sobre esto Pero no va a funcionar Porque lo único que va a hacer es hablar de tu pantalla Solo lo vas a dañar tu teléfono, tu dispositivo Así que no te recomiendo que lo pongas Yo en mi caso lo probé para que ustedes puedan ver Y no funcionó Así que téngalo eso pendiente Les dejé en pantalla como más o menos lo activé Y pues lo quise desactivar Pero pues no pude Así que ¿Qué más podemos hacer? No se olviden sígueme en mi Instagram Este título va a ser un poquito más llamativo Pero es una función que no sirve Así que cuídense No se olviden sígueme en mi canal No se olviden sígueme en mi canal No se olviden sígueme en mi canal